Hola chicos, esto es un short, porque un amigo me dijo que una de las cosas que me salté en mis videos de Pokémon o Palo Nuzlocke es un Charizard, el cual me salté porque tenía miedo de que me atacara y me matara algún Pokémon. Así que quiero ver qué... me dijo mi amigo que fuera a verlo, porque no me ataca y me dijo que se unía a mi equipo. Así que dije, a la madre, cómo se me va a unir un Charizard a mi equipo en el segundo gimnasio. Así que vamos a ver si es cierto o si me está trolleando. Ay, no, 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 esto no. Eh, es un Charizard. ¿Quieres empujarlo? ¿Empujarlo? ¿Cómo? ¿No? ¿Tengo que decir que sí? A ver. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡A la madre! ¿Empujé un Charizard? No, si bajo se va a querer enfrentar contra mí, ¿lo podría capturar? ¿O cómo está esto? ¡Oh, miércoles! ¿Eso es sangre? ¿Una Charizard? ¿Amigo? Acabo de... Acabo de matar un Charizard. Corre, 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 corre. No manches. No manches, sí, 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 está muerto.